¿Querían saber el secreto de mi juventud? Este es el secreto de mi juventud. Me dedico a la crianza de los bonsais. ¿Y cómo no voy a estar feliz? Y agradecido a Dios. Fíjense, este es el ficus que centramos en Surquillo. Lo más hermoso, pero qué lindo está creciendo acá. La mía, la aralia. Esta es la palmerita. Y hoy día he traído esto. El romero. Para la rica comida. Este es lo más rico que hay en el mundo. Esta es la lengua de la suegra. La acacia. O sea, aquí hay una variedad y yo estoy feliz. Como una perriz. Gustavo C. Rotis.